¿Cómo fortalecer la autoestima de tus hijos en tiempos de aislamiento? ¿Cómo están? Mi nombre es Liliana Sánchez Gutiérrez, soy directora general del Instituto para el Desarrollo de Niños con Alto Potencial. Como parte de nuestro taller para padres con alto potencial, quiero compartir contigo un tema que considero sumamente importante en estos tiempos complicados que estamos viviendo. Sabemos que al estar tantas horas reunidos en casa, trabajando, estudiando, conviviendo continuamente, pueden presentarse problemas entre hermanos o problemas entre padres e hijos. Y esos problemas pueden impactar de una manera importante en la autoestima de algún miembro de la familia. De tal manera que hoy tenemos algunas actividades muy concretas para apoyarte en que en estos tiempos en donde estamos tantas horas reunidos en casa, podamos trabajar también la autoestima y el carácter de nuestros hijos. Vamos a empezar con lo más básico del tema. ¿Qué es la autoestima? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son los tipos de influencia que ayudan a formar la autoestima de una persona? Primero que nada, ¿qué es autoestima? Autoestima es el concepto que una persona tiene de sí misma. ¿Qué tanto valor cree que tiene? ¿Qué tan importante cree que es? Ahora bien, la autoestima se va formando con el paso de los años. Esa es una de sus características. Cuando un bebé nace, no nace con un concepto de sí mismo y con una autoestima. Un bebé va formando su autoestima de acuerdo a los tipos de influencia que tiene y a las experiencias de vida que va adquiriendo. Otra de las características de la autoestima es que no es fija. Es decir, una persona puede tener un determinado tipo de autoestima en la niñez y otra muy diferente cuando es adulta. La autoestima no es fija. La autoestima se va moviendo. Todos tenemos una voz interior que nos dice lo que valemos y que nos dice si podemos lograr algo o no podemos lograrlo. Esa voz interior está alimentada por cuatro tipos de influencia que nos ayudan a formar ese concepto de uno mismo, ese valor que tenemos y que finalmente se llama autoestima. La primera influencia es la familia. En la familia nosotros adquirimos o nosotros tenemos las primeras palabras de amor, las primeras palabras de aceptación, las primeras palabras de ánimo. La familia es la principal influencia en la autoestima de un ser humano. La segunda influencia es la escuela. Y al decir la escuela me refiero a los profesores que te animan o te desaniman a lograr tus objetivos y los compañeros o los amigos que de alguna manera también contribuyen a la formación de tu autoestima. La tercera de las influencias son las experiencias de éxito o fracaso que una persona va acumulando a lo largo de su vida. Esas experiencias de éxito hacen que una persona tenga una elevada autoestima y de fracaso, por supuesto, que hacen que la autoestima de una persona disminuya. Y el cuarto tipo de influencia son los modelos a seguir. Los modelos que obtienen los niños o los adolescentes de la televisión o de las redes sociales. Los modelos a seguir también es un tipo de influencia que alimenta la autoestima de una persona. Hemos visto conceptos muy básicos acerca de la autoestima, pero en estos momentos quiero proponerte algunas actividades muy concretas que estoy segura que pueden ayudarte a fortalecer la autoestima de tus hijos en estos tiempos de confinamiento. La primera actividad. Enséñalos a comunicarse con respeto, a decir lo que sienten, a decir lo que quieren, lo que esperan y que puedan encontrar en ti una persona de confianza que lo sabe escuchar y que lo sabe comprender. Es común que en estos días los niños puedan levantarse en la mañana cansados, que puedan levantarse enojados o frustrados. Eso es normal. Bueno, que identifiquen cómo se sienten y que te lo hagan saber. Escúchalos con paciencia, con respeto, sin juzgarlos. Esa es la primera actividad que te propongo. La segunda actividad que te propongo es enséñalos a fijarse metas y apóyalos para poder cumplirlas. No hay nada más frustrante en un ser humano que levantarse todos los días sin una meta que cumplir. En estos días de cuarentena son ideales las metas que normalmente no podemos realizar o no nos o no les damos la importancia para realizar, como por ejemplo escribir un diario, leer un libro, terminar una actividad artística, aprender algo nuevo. Cuando tú les ayudas a fijarse metas y los apoyas en cumplirlas, estás fortaleciendo enormemente la autoestima de los chicos. No permitas que se levanten todos los días sin tener algo importante que realizar. La tercera actividad que quiero proponerte es que los ayudes a descubrir nuevos hobbies o nuevas habilidades. Es decir, algo muy bueno para la autoestima, algo que fortalece enormemente la autoestima, es saber que eres bueno en algo. Recuerdo muy bien cuando teníamos un alumnito en el colegio en el colegio que era genial en todo lo referente a los autos. Él sabía exactamente el tipo de motor, el tipo de modelo, la marca, en fin, era experto en autos y sus compañeros le pusieron esa etiqueta experto en autos. Tú puedes hacer que tu hijo, que tu hija adquiera nuevos hobbies, adquiera nuevas habilidades, nuevos intereses y que se especialice tanto en ellos, que pueda formarse una etiqueta positiva con la cual sus compañeros o sus familiares lo identifiquen. Experto en... No desaproveches este tiempo para que tu hijo para que tu hijo se haga experto en algo, descubriendo nuevos hobbies, descubriendo nuevas habilidades. Otra de las actividades, específicamente esa actividad, es para ti, papá o mamá que me estás escuchando. El poder de las palabras son determinantes en la autoestima de los miembros de la familia. Ten en cuenta que con la boca se puede destruir una empresa, una institución, una familia entera. No cometas el error de desesperarte y que llegues a los gritos, que insultes, que menosprecies a tus hijos, que los compares continuamente. Todo eso, papá, mamá que me escuchas, deja huella en el corazón de tus hijos, una huella que difícilmente se borrará. Ten en cuenta que las palabras destruyen o pueden construir a un ser humano. Y la quinta actividad que quiero proponerte es esta. Pasa tiempo individual, tiempo personal con cada uno de tus hijos. Es decir, aquí te propongo que los tiempos que pases en casa no solamente sean colectivos, sean en grupo, sino que te des el tiempo para pasar, aunque sea unos 15 minutos, con cada uno de los miembros de tu familia, pero un tiempo de calidad, un tiempo en donde solamente vas a fortalecer la relación uno a uno con el miembro con el que estás pasando el tiempo. Es decir, no es lo mismo que tú tengas una relación con todos los miembros de tu familia a que tengas una relación personal con cada uno de ellos. Y eso solamente se logra pasando tiempo de calidad, jugando, escuchándose mutuamente, compartiendo los intereses, las metas o las habilidades que ya vimos que se pueden ir realizando en este tiempo. Si tú pasas tiempo individual con cada miembro de tu familia, entonces estás abonando directamente en la autoestima de tus hijos de manera personal. Espero que estas cinco actividades te puedan ayudar. Somos un equipo. Lo que nos interesa es que nuestros niños, que nuestros jóvenes salgan de estos tiempos de confinamiento más fortalecidos en su carácter. Necesitamos líderes fuertes, líderes capaces de enfrentar los nuevos retos. Y esos líderes futuros los estamos haciendo ahora mismo. Muchas gracias. 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 Gracias.